Se trata de un portal que ofrece Infonavit para todos los que estén registrados como patrones. Infonavit Empresarial está pensado para solucionar la mayoría de los trámites y soluciona problemas mientras estás gestionando al personal de tu empresa. Claro, en cuanto a temas de Infonavit. ¿Qué requisitos necesito para poder registrarme en el portal empresarial Infonavit? Número de registro patronal, firma electrónica de la empresa, correo electrónico, número de teléfono. En caso de ser una empresa nueva, debes esperar al menos un bimestre para que la información se vea reflejada en los sistemas de Infonavit. La plataforma del portal empresarial se administra a través de la creación de cuentas de usuario con base en tres perfiles. El perfil de representante legal es para la administración de la plataforma. Este es el usuario principal, ya que tiene todos los permisos para la visualización, consulta y descarga de los formatos y documentos que corresponda a cada uno de los servicios disponibles. Este es el único perfil que permite dar acceso a otras personas con los perfiles de contador público y recursos humanos. Las personas que cuenten con los permisos de los perfiles de contador público y de recursos humanos tendrán acceso a los servicios que determine el usuario de representante legal y serán registrados a través del servicio administración de usuarios. Te comparto los pasos para registrarte con el perfil de representante legal. Debes ingresar primero al portal empresarial. Te dejo el enlace en la descripción del video. Primero deberás de dar clic en el botón crear cuenta. Debes ingresar la información de la empresa. Ingresa el número de registro patronal o el registro patronal único. Escribe el resultado de la suma de seguridad. Haz clic en el botón continuar. En el siguiente paso deberás de poner la información de contacto. Escribe el correo electrónico de la empresa o representante legal. Realiza la confirmación del correo. Captura el resultado de la suma de seguridad. Es importante que sepas que al finalizar el proceso te llegará un mensaje al correo electrónico que registraste para que actives tu cuenta. Una vez que lo hagas podrás iniciar la sesión. Confirma la información y haz clic en continuar. El paso 3 es la validación del registro. Después de registrar los datos de contacto de la empresa o representante legal, el sistema solicitará que valides la creación del registro. Existen dos formas de hacerlo. Mediante la firma electrónica de la empresa o mediante la emisión bimestral anticipada. Si eliges la validación del registro con la firma electrónica de la empresa, el sistema solicitará la siguiente información. Archivo.cer. Archivo.key. Contraseña de la e-firma. Con la validación del registro con la emisión bimestral anticipada, el sistema solicitará el valor total de la emisión bimestral anticipada emitida por el IMSS de un bimestre en particular, correspondiente al valor Infonavit por concepto de vivienda IACV. Una vez que hayas concluido el proceso de validación del registro, el sistema solicitará la siguiente información para complementar la información del representante legal. Nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Registro federal del contribuyente con homoclave del usuario. Clave única de registro de población. Teléfono. Contraseña. Confirmación de contraseña. Resultado de la suma de seguridad. Después de registrar los datos solicitados, haz clic en el botón crear cuenta. En el paso 4 se realiza la activación de la cuenta. Después de hacer clic en el botón crear cuenta, el sistema guardará tu registro y de manera automática te enviará un mensaje de correo electrónico para que puedas activar tu cuenta. Este paso es muy importante ya que si no completas el proceso, no podrás ingresar al portal empresarial con tu cuenta. Recibirás un correo electrónico de la dirección portal-empresarial-infonavit.org.mx y como asunto, activación de tu cuenta en el portal empresarial Infonavit. Verifica en el botón de entrada el correo electrónico, así como en tu bandeja de spam y haz clic en el enlace activa aquí tu cuenta para que puedas ingresar a los servicios y trámites del portal empresarial. Una vez que hayas activado tu cuenta, podrás ingresar de forma normal al portal empresarial. Y listo, ya puedes llevar a cabo el cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones patronales de forma fácil y rápida a través de los trámites y servicios disponibles que ofrece esta línea, sin la necesidad de acudir a las oficinas del instituto. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese. ¿ 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 5